más identificativo, más auténtico y más propio de su quehacer diario. Es por tanto una gran cita donde hay muchas citas, donde combinamos convocatorias, eventos, actividades, degustaciones, catas e incluso donde se invitan a cocineros internacionales. Así es que vamos a hablar de ello y vamos a hacerlo como están comprobando con algunos de sus protagonistas. Son referente en la cocina valenciana, referente y modelo en la cocina nacional y yo diría que incluso en la internacional. Llevan nuestros productos a la máxima excelencia y todos ellos con su personalidad le imprimen carácter. Empezamos con el director del grupo La Sucursal, querido, admirado y apreciado, pero Premio Nacional de Gastronomía en 2014. Este hombre ha estudiado filosofía incluso, así es que sabe muy bien que es una cuestión de alimentar el cuerpo y el espíritu. Es Javier de Andrés. Tenemos también en esta mesa de debate a otro grande que desde la adolescencia tenía clarísimo que quería ser cocinero. Su recorrido es impresionante, ha pasado por todo lo que se puede pasar. Estuvo en Torrijos, ha estado en Londres, cambio de tercio. Bueno, evidentemente yo creo que Luis algo marcó un antes y un después en el 2014 cuando Quique de Acosta le propuso ser jefe de cocina del Poblet y allí tiene esa capacidad única de plasmar el carácter de Acosta y el suyo propio, Luis Baix del Poblet. También nos acompaña Juanjo, que es una gran persona y un inquieto profesional. Ahí donde lo veis no para, no para de estudiar, no para de investigar, no para de descubrir. Este señor, este caballero, estudió creo que incluso todo, ¿no? Empezaste con cocina, pasó luego por restauración, ha estado en sala y es un hombre inquieto. Yo diría que su máxima siempre se cumple. Seguir evolucionando, seguir formándose y seguir creciendo, buscando la excelencia. Juanjo Soria de Lienzo. Y Germán, Germán Carriza, lo cual es un honor tenerlo aquí porque es una de esas personas que ha llegado desde otra parte, hemos adoptado porque nos gustan las cosas maravillosas, ha sabido hacer buen tándem, le plasma a sus platos una personalidad y desde luego te hace sentir en casa. Así es que Germán, bienvenido. También un proyecto impresionante el tuyo y ahora iremos descubriendo qué es lo que nos ofrecen en este festival. Así es que os dejo con todos ellos y podremos un poco ir opinando e ir intercambiando algunas novedades, pero es inevitable que os pida que cada uno de vosotros me comente qué está preparando para la edición de este año en sus respectivos locales. Empezamos contigo, Luis, por ejemplo. Bueno, nosotros en el Poblet lo que vamos a hacer es una cena maridaje como evento, vamos a hacer una cena maridaje con Ruinart. Va a venir Xavier Moncuit, que es un poco el crack de los champas, por así decirlo. Y bueno, vamos a preparar unos platos específicos para que encajen un poco con esa cena. No vamos a hacer los platos que tenemos, sino todo lo contrario. Vamos a intentar que haya una armonía, tanto la cocina como en este caso la bebida. Vamos a intentar que sea una noche única en el restaurante. Sí, bueno, la primera es una reflexión que Valencia tiene un festival gastronómico porque se puede hacer, que en otras ciudades lo pueden hacer. Aquí hay talentos suficientes, restaurantes reputados suficientes para acoger un festival que cada año va a dar un paso adelante y pretende ser un referente a nivel internacional. No tenemos la menor duda. En nuestro caso vamos a invitar a un restaurante que nos gusta mucho, lo tenemos más o menos cerca, que es Maralba, un restaurante de dos y tres Michelin, pero creo que todavía es un desconocido, dado todo lo que hacen. Es verdad que podemos invitar muchísimos restaurantes, pero su filosofía nos gusta mucho, su cocina y toda la historia que tiene detrás. Entonces, bueno, nos apetecía invitar a este restaurante porque estas jornadas van también de conocer a colegas, trabajando, que es cuando realmente nos conocemos. De hecho, este festival tuvo un punto de inflexión el año pasado cuando nos decidimos a hacer una cena todos juntos. Fue de las cosas más emocionantes que he hecho en esta profesión. Éramos todos a una, éramos todos un restaurante donde cada uno emplataba junto con su compañero y sobre todo donde la sala, por fin, tuvo también su momento destacador. Y por ahí va el festival. Y este año ya podemos anunciar que se va a repetir esta cena de la gastronomía valenciana, que el año pasado fue un hito. Sí que me dicen que ya el tema de reservas está complicado, o sea, que desen prisa. A las primeras reservas regalamos un juego de cuchillos. Y, vamos, pretendemos que esto sea una comunión entre nosotros, divertirnos y hacer divertir a los valencianos y a los que vengan de fuera. Bien, pues nosotros en Lienzo lo que queremos es unir... Javier decía que Omar Alba estaba muy cerca, yo soy de Murcia y lo que queremos es traer también un poco la gastronomía murciana a Valencia. Entonces, vamos a traer a Tomás Écija, que es del restaurante Alvero y La Maita, para que cocine con nosotros y vamos a hacer una pequeña fusión Valencia-Murcia. Bueno, yo antes que nada comentarles un poco el formato del restaurante. Tenemos un restaurante muy pequeño en Rusafa, 70 metros, una mesa para 12 personas. Y nos llamaba mucho la atención, teníamos una espina clavada porque no habíamos podido participar el año pasado. Queríamos un poco compartir con toda la comunidad de Valencia lo que era esta unión de cocineros en los cuales creemos mucho y queremos estar con ellos. Y hemos decidido que venga Vasco dos Santos, es un chico que está en Portugal haciendo una cocina muy, muy interesante. Viene de Mugaritz y tiene un formato de una cocina muy pequeña para 14 personas y nos unía un poco lo que era el concepto de cocinas pequeñas, cocineros, intentando hacer y mostrar un poco la cocina que hacemos. Así que, unión de conceptos para atraer que no somos el único restaurante del mundo que tiene una mesa, sino que hay muchos más restaurantes y creo que cada vez somos más. Yo creo que estamos ya en la cuarta edición y para mí, desde luego, queda comprobado que no habéis dejado de crecer la lista de chefs implicados. Como bien apunta Javier, empezó todo así como un grupo de amigos que es lo que al final sois. ¿Cómo estáis viviendo? Porque vosotros vais por muchos festivales. ¿Cuál es el que marca, Luis, desde tu punto de vista, la diferencia de lo que es el Valencia Culinary Festival con otro tipo de certámenes? Yo justamente opino lo que decía él, que esto era un restaurante a una, todo compañero que tenías al lado, ya sea jefe de cocina, ayudante, segundo de cocina, éramos uno. Es decir, a mí me ayudaban a emplatar, yo ayudaba a emplatar, las necesidades que en este momento se solucionaban en el momento, sin ningún tipo de apuro y un poco la palabra equipo, ¿no? Eso es lo que se vio un poco en el festival. Y de hecho fue todo un éxito, vamos, tanto interno como externo. Yo creo que los clientes que vinieron se fueron encantados. Aparte de que terminó con una gran fiesta que nos unía a todos. Entonces fue un evento único. Javi, has hecho referencia a la noche, ¿no? De la gastronomía valenciana. Anécdotas, momentos especiales en el Vélez y Ben, si no me equivoco, ¿verdad? Este año también. Sí, repetimos el escenario, el Vélez es una suerte, es un edificio para los valencianos, la propia Marina de Valencia, estamos encantados. Pero antes una reflexión, comparándonos con otros festivales, existen grandes festivales en Londres, en Roma hay uno espectacular, Milán tiene su festival. Yo creo que este festival es el festival más grande de las ciudades pequeñas. Podemos decirlo así. Y además, de un precio imbatible, también os digo. O sea, la cena que vieron en el pueblo, tickets con Kiki da Costa, o sea, eso es incalculable el precio. Y fue, yo recuerdo que el precio no puede ser verdad. Era una invitación real, una generosidad tremenda, de coger tanto talento junto y a ese precio. Era realmente una suerte para Valencia poder disfrutar. Y así todo lo que ha ido ocurriendo el festival. Por eso digo que somos el festival grande de ciudades pequeñas. Y este festival va a seguir cruciendo. Quiero contar simplemente una anécdota de cómo surgió el festival. Primero, no está por aquí, lo he visto antes, pero realmente este festival surge de la cabeza de Berk Noller, que solo surgen estas cosas disparatadas. Y además fue un día almorzando en el Mercado Central, varios, nos juntamos, que él venía a ver un festival, que nosotros teníamos que hacer un festival. Y claro, Berk habla de una forma tan asertiva que siempre le tienes que dar razón. Con acento alemán, claro, cuando tú eres un alemán, es que tenemos que hacer un festival. Y yo, vale, Berk, ¿cuándo? ¿Dónde me sé que apuntarse? Y nos tirábamos a piscina. Le doy a este festival que es una mancha de aceite, aceite de oliva, virgen. Que cada vez seamos más. En la ciudad, pequeños eventos, eventos, da igual, o sea, una cata, un show cooking en el Mercado Central, una gran cena, una pequeña, que la ciudad durante 15 días viva de una forma aflorida de piel con la gastronomía. Esta es la ciudad de la alimentación, de la sostenibilidad, tenemos esta huerta periurbana, tenemos la lonja, vamos a hacer de esto una vez por todas bandera, ¿no? Y tenemos el producto, y casi lo más difícil que no ocurre siempre, el talento. Este festival hay que apoyar, es un festival de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, bien sea una cata, bien sea una conferencia, lo de la noche es tremendo, la noche de la gastronomía realmente es un evento que, bueno, a mí me he visto el vídeo antes y me he vuelto a poner la piel de gallina, de gente que nos conocíamos de dos veces, de repente, abrazándonos, gente a punto de llorar de la lágrima, y, hostia, ¿y por qué no nos hemos visto antes? Yo qué sé, porque yo voy en mi agenda, tú la tuya, y ahí éramos todos, los camareros no da igual de qué restante fueras, o sea, los humilleres, fue un despliegue brutal, por fin vimos la foto de lo que la gastronomía valenciana puede llegar a ser. Pues justamente, ya que ha hecho referencia Javier, ya que nos está entrando el gusanillo, vamos a ver un vídeo con alguna de las imágenes de esa primera noche, de esa gran fiesta de la gastronomía valenciana. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Luis! Muchas gracias Javier, Juanjo y Germán, un lujo teneros aquí. Estaba viendo yo ese vídeo y me estaba de verdad imaginando, os imagináis la posibilidad de preguntar a todos esos chefs, por ejemplo, el día de tu boda elaborando el menú. Bueno, eso, ni Rafa Nadal, ¿eh? Eso que lo intenta. ¿Alguien ha tenido de casa? Pero, tenerlos a todos juntos. Bueno, pues despedimos con un fuerte aplauso de verdad a estas maravillosas personas que ante todo, lo ha dicho Germán, disfrutan con su trabajo. Y ahora sí, vamos a dar ya inicio, nos voy a escuchar.